El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y bueno, en estas bendecidas noches mágicas, en donde tú me permites entrar a tus corazones El día de hoy tengo como siempre a los mejores Porque aquí no tenemos a todos, solamente tenemos a los mejores Estamos a través de www.el.critico.com Y como siempre, bueno, mi mesa se engalana porque está un galán al lado de mí Que bueno, está hoy un gran investigador de lo paranormal Uno de los mejores conductores que ha dado México Y bueno, gracias mi querido Abraham Mojica por engalanar esta mesa Yo me equivoqué, yo me equivoqué Pero bienvenidos para que vean que estamos en vivos Así es que aplausos para este guapérrimo Padme, muchas gracias, no te equivocaste porque obviamente García también es mi apellido Pero pues Mojica es el que da como más fuerza, no sé Es el que todos en la escuela desde la secundaria, Mojica y Mojica y Mojica Y creo que ese apellido está como que más en la mente de todos que García Sí, que da más golpe Así es el que da Y muchísimas gracias, hombre, por tantas flores Ya no sé qué te vas a tomar el día de hoy, cuántos cafés quieres Ay, hoy sí, mira ya, por fin hoy se le quitó los codos Siempre me dice que ya es muy noche para el café El taco de aguacate ya también lo traigo preparado, eh Yo te traje tu carne seca, pero después de ver el programa anterior donde me dice que me encarga un cabrito Yo vengo, a ver, ahorita le voy a preguntar, que escuchen nuestros invitados Yo ahí vengo toda mona comprándole unas empanaditas de cajeta también Compra, ya saben, de desesperación en el aeropuerto Vengo, le traigo y dije, bueno, ahora que desempaque le entrego la carne seca de allá de Monterrey Para que él sepa cómo se lo comen ellos como botana Y veo el programa que acabo de hacer, estaba yo en Cuba Y dice, nada más me trajo unas méndigas empanadas, Padme Bueno, mi lado así dijo, que estoy haciendo yo mal, o no No, no, no O no, invitados, grítenme, por favor Yo sabía, yo sabía Estoy yo mal o bien, grítenme, grítenme Sabía que esa carne seca tú le estabas dejando secar un poquito más para que agarraba más sabor Entonces no había ningún problema, Padme, yo sabía Y como bien lo dijiste hoy en el puto crítico.com Y sí, como lo dijiste en la entrada Aquí tenemos a los mejores investigadores Tenemos a los mejores en el rubro de donde ellos se especializan ¿Y qué te parece si ahorita le damos la bienvenida a nuestros queridísimos invitados y expertos del día de hoy? Pues mira, el día de hoy, él ya es de casa Está mi querido Gabriel Guillén, que él es Santero Sí Ok, entonces démosle la bienvenida a nuestro querido hermano ¡Sala Malecon! ¡Malecon Sala! ¡Malecon Sala! Saludos a todos los del público ¿Tú puedes decir namasteo, buenas noches? Hola ¡Hola! ¡Buenas noches! Pero dime Gabriel, ¿cierto o no? ¿Quién te estuvo mal? ¿Él o yo? Acá, mis ojos No, pero para esto antes hubieras visto, ya le había yo traído otros detallitos Él es un experto en que en cada solución siempre tiene un problema Ya Así es Su habilidad Sí, su habilidad, esa virtud que tiene en el cual Ya me lo está quitando Padme Ay, y ahora me quiere responsabilizar a mí, ¿eh? A mí me quiere responsabilizar Estamos en proceso de cambio Así es De transformación Pero bueno, el día de hoy, hoy vamos a ver ¿Tú sabes qué es un rayamiento? No, Padme, y créeme que lo he escuchado en muchos lugares Ay, yo pensé que a rayar los cuadernos, los iPhone, rayártela Pensé que ibas a decir eso Mira, yo practicaba el rayamiento en mi tiempo de joven, ¿no? Yo me salía con mis amigos en la noche con una latita de spray No sé si íbamos a hacer unos rayamientos en las paredes de las casas Luego, no te miento, salían con cable y todo, en mano, correteándonos Yo pensé que me ibas a decir que era arte y dije Para arte, ahorita nos va a decir la maestra del arte Claro, déjame presentarla, por favor, de mi lado izquierdo Tenemos una maestraza En el concurso del roso esotérico, a mi lado izquierdo está De lado izquierdo tenemos a nuestra maestraza A nuestra querida y gran y talentosa Y aparte una parte fundamental en la historia de México Así es Nuestra queridísima maestra Marcela Ponzanel ¡Bravo! Porque el arte tiene que ver con la espiritualidad Así de sencillo ¿Cierto, mi querida Marcela? ¡Bienvenida! Muchísimas gracias por invitarme a su programa Estaba yo ansioso de estar aquí ¡Ay, gracias! Déjame decirte, Abraham, que son de las cosas en las cuales a mí me llena de orgullo Y por qué no decirlo es cuando mi ego bien llevado dice que estoy haciendo bien las cosas Porque tener a esta maestraza de esta talla y que ella tenga el orgullo de venir a mi programa Quiere decir que estoy haciendo bien las cosas Que la brecha que he querido marcar siempre en este lado espiritual Quiere decir cuando nos ponen estrellita ante el universo Y maestra, para mí es lo que me honra saber que usted está aquí en esta mesa Y gracias por considerarme No, la honrada soy yo por estar en esta mesa con personalidades como ustedes ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Gracias somos todos! ¡No, así es! Ahora sí, como dicen, este, no es guayabazo, es la verdad En serio, estar con gente espiritual a mí eso me llena mucho Me satisface y qué bonito que pueda yo aprender hoy algo de ustedes ¡Ay, maestra, muchas gracias! ¡Gracias! También vamos a aprender mucho de ustedes dos el día de hoy Así es que, por favor, no se separen Prepárense un cafecito y tráiganse las galletitas Porque esta noche va a estar intensa Estamos aquí en el Rose Esotérico En donde despertamos tus sentidos Y aperturamos tu mente ¡Ay, bien! Ya se lo aprendió Y bueno, ¿qué te parece si entramos de lleno? Pláticame un poquito qué es el rayamiento Ya vimos que no es el arte en las paredes No, para nada Ya vimos que no es el rayártela Ya vimos que tampoco es los rasguños Que pronto el pie sensible se nos queda ¿Qué es el rayamiento? El rayamiento, bueno El rayamiento dentro de la regla de ocho Se derraman varias ramas Y de ahí se derriba el palo mayor Ok Es un tratado entre la vida y la muerte Para que los muertos se protejan Te ayuden a avanzar, a estabilizarte En cuestión económica, en cuestión salud En cuestión enemigos, en cuestión envidias En cuestión brujerías y todo esto Ahora Mucha gente piensa que porque se raya Tiene poder con los muertos O sobre los muertos Esa es la vida O que ya se hizo inmune Sí, sí El otro día hablábamos en tu programa Que mucha gente Piensa que porque ya está rayado Ya puede pasar muerto Y eso es mentira, mi vida ¿Por qué? Porque hay gente espiritista Hay los espiritistas, los médiums Que no tienen nada que ver con un rayamiento Y son grandes montadores de muertos O sea, quien diga que ya estoy rayado Ya puedo montar muerto Eso es la vil mentira O que les han dado prenda Sin haberlo rayado No, pero ahorita vamos como que a desglosar todo esto Para que nos puedan ir entendiendo También del otro lado Porque si no van a decir Que es prenda Que es rayamiento Que es montadura Que es el muerto Y que son los espiritistas Es un... Valga la redundancia Es un... Un caldero Un caldero Y lleva palos Palos de montes Y terrayos Arabandas Todos los tipos de palo Lleva restos humanos Lleva restos de animales Restos humanos Quiere decir huesos humanos Huesos humanos Si no vayan y le corten el dedo al hermano Y lo pongan en un cantero También puede ser una... Cuando llevan la mano La... Se me fue ahorita el nombre La mano de brula No, mano de brula Es una cuando te dan este... Iré Cuando te dan iré también También obviamente Se pueden utilizar esas cosas Entonces de pronto Si es cierto eso Que le han cortado dedos De hecho Hay diferentes tipos de prenda Y también está la prenda judía Que es la que se ocupa más Para lo malo Que es así Que come carne humana Así es Y... Carroña me parece Que también les dan Carroña Tengo un amigo Un conocido Que... Que me han platicado Y me han dicho Que tiene un altar De hecho ya lo vi Y tiene distintos muertos Distintos muertos Y ellos dicen Que es hija del agua Hijos de... Yambé No recuerdo muy bien Los nombres Pero tienen un altar La verdad muy bonito Escalofriante para mí un poco Y lo que él hace Es alimentarlos O los llena de sangre Eso es real Amiga Yo digo Guau Neta sangre Si, sí Tengo que darle sangre De comer Y yo Como ofrenda Lo que hablábamos Este... Mira Los muertos Se llevan la esencia De las cosas ¿Por qué se le mata Al animal? Porque se lleva La esencia Del alma Del espíritu Del animal Es lo que ellos Se comen Pero no todo Es sangre Porque también Como son muertos Los puedes alimentar De un mole Les puedes alimentar De comida Hay un guisado Hay un guisado Muy especial Que se prepara Que se llama Ajiaco El ajiaco Que es carne Una cabeza de puerco Con verduras Con papa Con zanahoria Como si fuese algo de narco Ah Pero Un buen plantillo Porque traigo hambre Ya se me alcoó Del muerto De la prenda Es lo que lleva Entonces La prenda Es el caldero Con los palos Con los restos humanos Donde se veniera Más fuerte el muerto Y es donde Uno puede Trabajar todavía más O incluso Bueno También recordemos Que uno de los vehículos Más importantes Independientemente De que tipo de religión Manejamos O filosofía También viene siendo Todo lo que es el agua Por eso es que de pronto Le dan el aguardiente Le dan el mezcal Porque este es otro Conecte Que también tienen Así es Por eso te decía Es otro de los conductores Que de pronto Si no sabemos Únicamente nos quedamos Con ciertas cosas De que es esto Y es esto Y nos encuadramos Exactamente Y es sincretismo también Porque estabas diciendo Ahorita de que Sus santos y todo Por ejemplo En la religión Católica El de Gua Es el santo Unido de Atocha Y en el muerto Es Lucero Mundo Changó Es Sarabanda Siete rayos Y así O Chun Que es la carrera De cobre Viene siendo Mamá Chola Y así muchas O sea Son este Ahora Sincretismos Algo me platicaban De que ellos Los escogen O sea Tú no puedes decir Yo quiero ser Hijo de Changó Porque obviamente Nunca Por más que quieras Jamás lo vas a hacer Quiero ser hija De Yemayá Y si no te sale Pues nada más Porque cada uno También tiene sus significados Tiene sus significados No sé Cuántos sean Cuántos muertos son Los que realmente Son Mira son miles Mira hay muchos Muchos santeros Que piensa O mucha gente Yo bajo muerto Y hablo como cubano Y hablo así Eso es mentira Porque hay gente Que monta muertos Musulmanes Claro Por haber Yo te voy a decir Yo dudo mucho En esta parte Y siempre Todos mis amigos Saludos a todos mis amigos De verdad De la regla de Osha De Ifá A todos los amo Los adoro Apenas acabo de estar Como madrina El año pasado Que hicieron un documental Sobre Este Todo lo que viene siendo La regla de Ifá Y yo estuve ahí Con ellos presente Y saben que los amo Los respeto Pero también saben En mi parte Que siempre les he dicho Si es tan buena Esta religión Que pasa con Cuba Y que pasa con el África Porque aquí Obviamente Te voy a decir Aquí obviamente Si vienen Y quieren que se maten Los cabritos Y les piden A la gente Cabrito Los pollos Ya perdió Su oportunidad ¿Cierto o no Gabriel? ¿Cierto o no maestra? ¿Quién perdió Su oportunidad? Y cara Que puede que lo empuja ¿Qué triste? Sí Es una señal Mira el universo Me está diciendo Que lo saque ya Definitivamente Y el universo Habla Siempre les digo Que pasa en esta parte Donde aquí en México Si les piden Porque yo he ido a Cuba Y obviamente Cuando voy con los santeros Cuando les he hecho Las investigaciones Cuando estamos en mesas De debate Yo he ido Y sus altares Son mínimos Son minimalistas Es mínimo Cuando obviamente Llegamos a un altar A una bóveda Que originalmente Así se le llama La bóveda ¿Cierto Gabriel? Y si no veme corrigiendo Cuando llegamos a ver Las bóvedas espirituales De aquí De nosotros En México Ya no en la Ciudad de México Están bueno Enverdolagadas Que pueden tener Todo un cuarto Lleno de una bóveda espiritual Llego a Cuba Y de pronto me encontré Los santos Y los muertos Que aquí estaban Todos los santos Y todos sus muertos Y yo La verdadera es De los santos Y los muertos En África En Nigeria Aquí viven Así es Aquí viven Es un coco Es un coco Un guaje Un guaje Es muy diferente Un coco Y ahí Y ahí es verdaderamente Donde viven No viven en soperas No viven en Sí, no Ahí viven Y aquí te piden Una sopera De porcelana Y aquí está La respuesta Explícame esta situación ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me estás diciendo Padme Que por qué La situación en Cuba Y por qué La situación en África Los grandes santeros Si tú has ido a La Habana Y que yo gozo Con la amistad De grandes santeros Sí, yo también También un padrino No, un saludo A mi padrino El Iván Lúñez Y a padrino Este Julio Este camejo Este camejo Perdón Este Sobre todo La humildad Esa es la prioridad De la religión Así es No te están diciendo Mira, teniendo salud Eres la persona más rica Más rica del mundo En serio Porque mucha gente Tiene millones Y millones Y millones Y millones Y no puede comprar su salud La prioridad La prioridad De la religión Yoruba Del palomayombe Y todo Es humildad Y saber Llevar la humildad Porque desgraciadamente Conforme nacemos Así nos vamos Desnudos Sin nada Como este guaje Entonces te das cuenta Los mejores santeros Que hay en Havana Que hay en Nigeria Son humildes Fíjate que yo Fui hace muchos años Cerca de 18 años Más o menos A la África Porque obviamente Me habían hablado Tanto de esta religión Que en determinado momento Cuando tienes que tomar Tus decisiones Más importantes De tu vida Yo las tomé Muy jovencita Obviamente A mi me dio El campanazo Cuando tengo 18 años Que he hecho de mi vida Hacia donde quiero ir A muchos les puede dar A los 25 A los 30 A los 50 A muchos nunca les da ya Hasta que se van A ir de esta vida Pero a mi se me da El campanazo A los 18 años Y es cuando digo Bueno en realidad Que es lo que quiero Me quiero dirigir Hacia esta brecha O hacia esto Y es cuando me voy A África Y es cuando me voy A estudiar En esta parte Si realmente Yo lo quería Que tanto en verdad Yo quería tener Esta sabiduría De ellos Porque todo el mundo Me decía Vente Eres muy buena Si precipitan las cosas Sin necesidad De Imagínate Que tan poderosa Vas a ser Pero en realidad Viene mi confrontación De lo que veo Directamente En el África A lo que veo Aquí en México Y dije No me quedo Con mis angelitos Muchas veces Por esas situaciones Mucha gente Se le pasa Lo que se dice Tibiza religiosa Te desilusionas Así es Así es Sí, 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 sí Y es Sincretismo Sí Es sincretismo Porque ¿Qué pasa con Jesucristo? ¿Quién es el Jesucristo? El Rey de Reyes El Hijo del Mero Mero Bueno Que bueno Santería Lo estoy mencionando Para que la mayoría Empiece a conocerlo Pero en realidad Sería dentro de la regla Osha Así de sencillo ¿Pero a qué quieres Que nos vamos Mi querido Abraham? Pues a lo más triste Del programa Todos los cortes comerciales Ay, yo pensé que a conquistar Al mundo Ya ves A los cortes comerciales Así no se puede Padme Hay muchos cortes Deberíamos de eliminar Esos cortes Y seguirnos de corrido Porque está muy Muy, muy interesante Yo quiero saber también Mi queridísimo Gabriel Hay una preparación especial Obviamente después del corte No lo vas a contestar Hay una preparación especial De cada persona Para poder ser rayado Sí Todos podemos ser rayados Y si cualquier persona Puede ser rayado Exacto Entonces Regresando del corte Nos dicen todo esto Para la gente Que nos está viendo Y tiene esas dudas O que quiere iniciarse En esta santería Vaya con las personas adecuadas Con los mejores A Gabriel Porque aquí está con nosotros Y es el mejor Y adelante también Vamos a platicar Con la maestra Marcela Ponzanelli ¿Cómo se inspira? ¿Qué es lo que hace? ¿De pronto se debraya Así como nosotros? ¿O el debrayamiento Es natural? Muy importante Así es Y bueno ¿Qué quiere? Estamos en www.el.critico.com No le cambie Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Vidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Vidente Y Marco Chacón Amigos del Roast Esotérico Ya estamos de regreso Con nuestros queridos invitados Y gracias por estar también con nosotros Aquí en el Punto Crítico Punto Com Y no se olviden de darle también like De reproducirlo De compartirlo Porque aquí tenemos los temas más interesantes Con los expertos Los desayunos Vienen también más desayunos Así es que Padme Cuéntame por favor Cuéntales la dinámica de estos desayunos Ok Tan sencillo Para que vengan aquí a desayunar Con mi querido Abraham Que ya saben que de ahí Van a Aparte de tener el taco de ojos Se van a poder tomar La selfie La foto Abrazarlo Besarlo Apapacharlo Bueno porque es más Nuestro público de mujeres Gracias a ti Gracias chicas Bueno pues conmigo únicamente Chicas pues Nos abrazaremos Y nos Y desayunaremos Si puede ser de todos Ustedes no se preocupen Nos acomodamos Gracias Abraham No te digo que Para tener este socio Este compañero y amigo De plano Está hoy Enroscate y muérdete Mi querido Abraham Entonces bueno Algo bien sencillo Para que ustedes sean Los siguientes ganadores De siguiente mes Bueno ya en este mes de marzo La última semana de marzo Para que ustedes puedan Quienes más compartan Nuestros videos Quienes más Le den like Quienes más Estén etiquetando A las personitas Así de sencillo Tú vas a ser El siguiente ganador Para este desayuno Recordemos que La anterior ganadora Fue nuestra querida Mestli Álvarez García Así es que bueno Tú esta vez Puedes ser El siguiente ganador Para este desayuno Y bueno Acá se agazajan Así es El desayuno Comiendo tacos de aguacate Con lechuga Recuerden que yo soy La vegana Pero ustedes pueden Desayunar Lo que quieran El desayuno Es completamente gratis Y por supuesto Que poco a poco Vamos a ir Anexando estos desayunos A nuestros queridos Pues bueno Invitados Que hemos tenido Para que se vayan sumando Y ustedes los vayan Conociendo ¿De acuerdo? Así es perfecto Me parece perfectísimo Ya saben No vamos a comer Nada más ensalada Ya lo dijo bien Padme Podemos pedir los tacos De carnitas Es más No la podemos llevar Un puesto de tacos De carnitas Donde vendan Rabanitos y todo Y se los preparamos Con sal y limón Está muy rico El aguacate Le pedimos unos aguacates Y con todo Unos taquitos de aguacate Y fíjate que A mí también se me antojan Tanto No sé Tengo ganas De tacos de aguacate Con limón y sal Ay que rico La verdad Pero nada más lo dicen Me encanta Porque es la hora De la comida Y pide la carnita Pide Soy carnívoro Soy carnívoro Padme Me confieso Me confieso Bueno Carnívoro Pero vámonos En esta parte De los carnívoros Carnívoros Sí Es que sabes Que me quedé pensando En esta parte De la santería Que yo sí Que yo sí lo relaciono Mucho al canibalismo Así es que entra De una vez Mi querido Gabriel Dinos primero Por qué lo relacionas Con Yo creo que Por tanta muerte De los animalitos Yo he sido Vegana De toda la vida No crean Ahorita apenas Ayer estaba yo En esta parte En esta parte Hoy por hoy Bueno Está de moda Y está bien Porque es el amor Hacia los animalitos Pero en realidad Tiene mucho que ver Por esta parte Creo que De amor Que siempre le he tenido A los animales Yo te quiero decir Que un día Una anécdota Para poder pasar Sobre lo que me estás diciendo El canibalismo Un día me dice Una amiga Que si le ayudó A lavar su pecera En ese entonces Lo recuerdo mucho Tenía ocho años Y agarro el pescado Lo saco de ahí Y lo quiero como Que empezar a lavar Y se siente así Todo baboso Y yo así Y lo regreso otra vez Y me dice Es que si Se sacan todos los peceros Todos los pececitos Se pasan al filtro De agua Pero el sentir Como que yo estaba Yo tratando De descamarlo Y sentir que yo Le estaba lastimando Desde ahí Ya sabrá Yo de brayada Diciendo Y si de pronto lastimo Y ya no llega Con sus hermanos O su mamá Lo está esperando De la escuela O sea Desde ahí Se me quedó mucho Y dije No Y lo tenía Siempre una pecera Y su mamá Quién sabe En qué parte Y su mamá Sabrá Donde está O sea O sea No Oye Yo no sabía Que se lavaban Los peces Si Verdad Mi querida maestra Hasta las tortugas Las tortugas Tuve Y es una tarita Pero has de saber No Has de saber Que lo que sienta La concha De las tortugas Tú lo rigues A la puerta De tu casa Y es una protección Grandísima Mira Ya desde hoy Va a empezar a tener Y a ver Se creguen Se creguen Hoy me voy a ir al zoológico Por esas tortugas Pero yo las limpio Y yo las limpio Pero bueno Simple y sencillamente Por esas pequeñas cosas La verdad es que No me ha gustado Este tipo de religión Y a lo mejor Por eso es que Lo relaciono tanto Con el canibalismo Con esta parte Mija Pero los aztecas También hacían eso Y hasta se cogían El corazón De las doncellas Es decir Que bueno Yo creo Para el sacrificio No Tú misma Querías irte A postular Y obviamente Así es Y obviamente No cualquiera Podría Este Pertenecer En esa parte Así de sencillo Que bueno Yo sería dentro De los aztecas Esta parte El punto Este negro En donde decía Han nacido Por completo Porque obviamente Los albinos Los blancos Que también habían Dentro de nuestra Propia Este Cultura Si nuestra raza Gracias por decirme Este tipo de personas Diferentes Eran ya como Considerados Los envidiosos Y fíjate que No nada más aquí Dentro de la religión En África Sacaban los restos En Timbuktu Sacaban los restos En este De los De los familiares Al año Los quemaban Y después Las cenizas Se las comían Porque regresaba La familia Al mismo Este Al mismo linaje De la familia ¿Se me explicó? Ajá Los familiares Se comían Las cenizas Del muerto Porque regresaba El muerto Hacia ellos Ok Pues muy interesante Pero obviamente A ver Ahora Vámonos en esta parte El rayamiento Tú dime Cualquier persona Se puede rayar Ahorita llega la maestra Y dice Yo me quiero rayar Para que me vaya bien En la siguiente exposición Se la maestré yo Porque Ya ve Ya digo que Te habías Lo habrán Y también Me voy a rayar Con ustedes Vamos a ser hermanos Fíjate Es una religión También puede ser Los Nihagua Que son hermanos Los gemelos De rayamiento Los gemelos De cuando recibe santo No Hay que ser gemelos Gemelos De nacimiento Jimaguas Ella y yo Podemos rayarnos El mismo día Y ser jimaguas Jimaguas Gemelo Gemelo O hermano Al mismo tiempo Igual en el santo Son jimaguas De hecho En la santería Hay dos santos Que está el jimagua El niño Y jimagua Niña Eso sí Y por ejemplo Si es un grupo Bueno ya nos estamos saltando Es que realmente Es muy completo Todo este tema Quiero que regrese Gabriel Hay un grupo Que yo vi Pasé no sé Tipo 10 11 de la noche Y estaban en una casa Todos estaban vestidos De blanco Tenían No sé Cómo se llame Sombrerito Esto se llama Kete Kete Tenían Kete Pero blanco Y esquilla Así es Ah ok Y había mucha gente Mucha gente Entonces Yo creo que estaban Haciendo su rayamiento Su iniciación No sé si todos O a lo mejor Recibiendo mano de urula A lo mejor O a lo mejor Bajando iré A lo mejor Pero si todos ellos En el mismo momento Es un rayamiento También son todos hermanos Mira Son hermanos de santo De la casa santora Ok Nada más Nada más Pero a ver ¿Qué viene de cierto Y de falso? Yo te preguntaba ¿Todos se pueden rayar? No Mira Porque aquí yo tengo Me habían comentado Aquí sí El amigo del amigo De la grana Es cierto Todos mis amigos Que son y fa Este Me han dicho Que ha sido una blasfemia De pronto Cuando he tenido Uno que otro invitado Porque obviamente El ser gay No te permite Estar en esta religión Y que obviamente Por consiguiente Está en sus ¿Cómo se llama? ¿Previsiones? ¿Tabús? 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 Dentro de sus No es que el tabú Acá dentro de la regla Y fa Es diferente Un tabú Te entregan tu hoja Y te dicen No comer coco No comer calabaza Y eso es con tus tabú O sea No es como el tabú Que nosotros conocemos Por eso quise como que Aclarar y desmenuzar Estas cosas Que no es como El lenguaje normal Sí, claro ¿No? Sí, porque sí De hecho Yo he visto muchísimos Ahora ya Muchísimos Y de hecho El papá De la novia De la novia De la novia Literal Eso sí es literal También lo practica Entonces me comentaba Me comentaba Que tuvo que estar Un año totalmente De blanco Eso es verdad Que dejó así De comer varias cosas Incluso también De tener relaciones sexuales Eso es una mentira Ay, no Imagínate O sea No, no Yo le traba chulo al chupe Entonces yo digo O sea Te prohíben tantas cosas Pero sí puedes Empezar el codo No, ellos lo arreglaron A lo que querían Mira En Nigeria No hay otra cosa Más que coco Todas las raíces De la santería Que es el cantombleísmo Que es la religión Más pura Este Calabaza Y todo eso se comía Por respeto No lo comas Pero si tú vas a una fiesta Y te invitaron Un agua de coco Una crema de calabaza Pues ni modo Le vas a decir Oye Yo no soy esto Es que Ahí entra un poco Yo soy vegano Así como pan Mía Écheme la papa Ándale Ahí entra un poquito El fanatismo Mijo Yo soy santero Tengo ocho de legua Y si se me antoja Un coco con chile Me lo como Y el legua sabe Que yo no lo hago por Y de los que son gays A ver Yo soy homosexual Mija Y yo me ayudo Te acabas de confesar Pues sí Exclusiva Declaración Mija pues sí Yo creo que no tiene que ver Y menos a estas alturas Así es maestro Pero a mí todos mis amigos Todos me escribieron Perdón Y todos me dijeron Padme ¿Por qué lo tienes? Yo te lo comenté Si está dentro de nuestros tabús Y tú conoces los tabús Y le dije Sí corazón hermoso Pero el rosa esotérico Está abierta a la ventana Porque precisamente Yo me he dedicado A desmitificar Este tipo De falsas creencias Que de pronto se tienen Es como la maestra Si tienes su don Su gracia De hacer esculturas De hacer De lo que hagas De tu cintura Para abajo Es tu historia No la de la más gente Yo siempre le digo Sí Sí Pero Tu trabajo Yo pienso que cada quien Puede hacer con su cuerpo Lo que uno quiere Y cuando haces Hay que respetar Yo tengo mis debitos Soy ser humano Como los santos Tuvieron sus debilidades Changó se vistió de mujer Para salvarse Se puso trenzas O sea Vamos a desmenuzar todo Y de todo Pero ropa No eso es este Eso es mentira Los grandes santeros Son homosexuales Y yo no los puedo quemar Por respeto a ellos Pero los grandes santeros Son homosexuales Los grandes artistas Son homosexuales Y a muertos O no muertos Esta parte que tú tocas Yo la he tocado En muchas conferencias Cuando me invitan A las universidades Y obviamente Yo les digo Que una gran etapa En donde obviamente Se veía algo normal Nuestro gran escritor Mira que a mí me encanta Shakespeare En el cual No terminó una de las obras Que hasta el día de hoy Yo le sigo reclamando Porque a pesar de que La reina le da la lana Y nunca regresa con la obra En ese momento En ese momento Él obviamente Era normal Decir estoy con mi esposa Voy con mi Con mi pareja Todo el mundo Tenía su pareja homosexual Era completamente Normal Oscar Wilde Pero Oscar Wilde En el hemisferio derecho Manejar el hemisferio izquierdo Y que obviamente Tú poder llegar a tener Esta creatividad Tenías que tener Esta dualidad Tanto en el hombre Como en la mujer Por supuesto Hasta los de la revolución Fueron homosexuales Ah no lo sabemos Maximiliano ¿Sabes por qué se volvió Loca Carlota? Porque descubrió Maximiliano Con los esclavos Yo pensé que me ibas a decir A quien amo tanto A mi querido Emiliano Zapata Maximiliano Era homosexual Bueno también ¿Quién me dice De Juan el Hermoso Que lo traía hasta Inés Que se volvió También completamente Loca Así es Pero bueno Eso es otra cosa Pero dicen que no No podemos hacer Eso es mentira Porque yo trabajando Soy Gabriel Guillén La historia de mi cuerpo Para adentro es mía No de los años Así que yo A ver ¿Tú cómo le escuchas A Brahan Y Marcela Mi querida maestra? Pero yo creo que En esta parte En donde yo Siempre he dicho Que si soy una persona Olvidemos la parte espiritual Obviamente Yo amo Mi parte espiritual Pero Siempre he dicho Y los que no comulgan Con la parte espiritual Y que se dicen Que son buenas personas Son positivos Se trata de sumar Siempre les digo ¿Por qué el ser humano? Es pregunta Si a ustedes Siempre ven lo negativo Todos los que me conocen Yo siempre les digo Así en este momento Me hayan robado Me hayan pasado esto Me haya sucedido Yo siempre he dicho Pego en las cuestiones Materiales Al final de cuentas No me voy a llevar nada Si con eso El universo me equilibró Y se lo llevó O sea Y tú lo sabes A Brahan Yo en esa parte Nunca me quejo Si tuve que conocer Si tuve que conocer A mi peor enemigo Y enfrentarme Pues bueno Es mi espejo Porque yo estaba Actuando de esa manera Pero yo les pregunto Desde tu parte del arte Desde tu parte De que siempre has sido Un investigador nato ¿Por qué creen Que el ser humano Siempre se fija En lo negativo En vez de sumarse A lo positivo Pero si andan Con un gran estandarte Diciendo Que apoyan Yo por ejemplo Apenas Me acaban de etiquetar En una publicación En donde Menciona un hombre Que siempre apoya A las mujeres Habla pésimamente mal De todas sus parejas Que han sido muchas Como 5 o 7 esposas Que ha tenido Una novia En la cual dice Que iba por la casa Con él Con otra chica Que apenas se fue A tomar un café Con él Y que le dijo Es que ya va Por mi casa Y yo dije O sea Nada más por un café Y todo el mundo Siempre vea O sea ¿Por qué ven Esas cosas negativas? ¿Por qué crees maestra? Hijo Lo puse a parir Una obra de arte Yo pienso Que es gente insegura ¿No? Y gente Que está rodeada De cosas negativas Sí Y que yo creo que Y que están muy fijados En lo material Yo digo que no hay Como que el compromiso Y como compromiso Abraham siempre me lo toma Que es matrimonio Yo como compromiso Lo he dicho A tu pasión por la vida A entregarte A ser cada día mejor A cumplir lo que dijiste En palabra A entregarte A lo que tú quieras Pero que no sean Impulsos cortos Que de verdad Esa sea tu pasión Para que logres volcar Y que nos vamos a encontrar Piedras en el camino Qué bueno Terminamos Hazlas a su lado No Las haces a su lado Y sigues ¿No? Te ayudan en el fango A poderlas O las dejas rodar Las dejas rodar Las dejas rodar ¿Qué te parece Si yo te contesto Realizando del corte comercial? Porque desamortunadamente Que también vamos a hablar Otra vez También vamos a hablar De viajes astrales Así es que no le cambie www.elpuntocritico.com El roast esotérico No le cambie Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Nada más de mi querida familia cósmica Pues bueno Seguimos aquí En El Roast Esotérico En www.elpuntocritico.com Así es que recuerda Por favor Compartirlo Dale muchos likes Etiquetar A todos tus amigos Porque así de sencillo Todos lo hemos hecho El día que la vemos Se lo juro Se los juro Así es que Pónganse buzos Pónganse a reproducir Pónganse a compartir Y ganen ese gran desayuno Oye ¿Y qué crees? Hablando de De compartir De estar orgulloso Fuerte el aplauso Porque recibe Estatuilla Medalla Certificado De premiación Yo pensé Dani Que ibas a hacer Hasta chiflido Todo De De Guacteque Bueno Hay que ensayar Hay que ensayar Muchas felicidades Pero lo recibe Ahora el Viernes 10 de marzo No El 17 Ah Está mala fecha Viernes 17 de marzo Bien Hoy es 10 Padme No por eso dije Ay maestra No deberían de estar En el Guate No Es que aquí dice Viernes Sí exacto Se equivocaron Pero es el Día 10 17 de marzo Los esperamos Va a hacer una Una cena En el casino naval Después de mi cumple Después del cumple Vamos al cumple Y a ver si llegamos A la cena A ver si llegamos Porque lo más importante Es ir al cumple Padme Ya está votando Los premios Por tu espejo Si gustan Los esperamos Está Enforjadores de México En el grupo Guanajuato Estamos tratando De hacer una casa De cultura Queremos Juntar fondos Para la casa De cultura De Guanajuato Aquí en el Distrito Federal Porque ¿Qué creen? Todos los guanajatenses Que no tenemos Casa de cultura Aquí en el Distrito Federal Ya nos surge Que tener una Traes un pedacito De Guanajuato A la Ciudad de México Sí Unas tres momias Mínimo No, ya momias Sabemos muchas Pero esas no Vamos a traer Todo lo que es La cultura De Guanajuato Que es muy amplia Todas nuestras Tradiciones El Cervantino El Festival Medieval Se hizo allá en Guanajuato Yo tuve la fortuna Y la dicha Estaba yo en ese Entonces Si mal no recuerdo En la universidad Pero fui de las primeras Madrinas Cuando se hizo El Festival Medieval Y obviamente Yo fui porque Era de las más destacadas En la universidad Y me pidieron Que fuera en representación Entonces Qué belleza Lo recuerdo enormemente Me vistieron como princesa Como reina Iba yo a caballo Con ellos Qué bonito Qué bonito La recuerdo Esa parte medieval Sí Yo creo que es el estado Con más cultura Que existe Así es No porque los demás estados No tengan Todos tienen Ahí yo sí difiero maestra Pero Guanajuato La Ciudad de México Es la ciudad Con más cultura En México Cómo no Aquí tenemos Todos los museos Aquí tenemos Sí tenemos Mucha cultura Aquí en la Ciudad de México Tenemos todo Ya le diferí maestra Pero nos falta Nos falta cultura Nos falta cultura Para ir a los museos Para ir a las galerías Todos los espirituales Para conocer los artes Amamos esta parte De las artes Sí Todos los espirituales Estamos ahí Debrallados Viendo lo que es Y los artistas Amamos lo espiritual Así es Entonces Nos vamos de la mano Vamos Vamos de la mano Ok Perfecto Pues ahí está Para que puedan apoyar A la maestra Es un honor Un orgullo Sobre todo Que se haga En vida Y qué mejor Qué bueno Están reconociendo Esta parte Lo hable De todos los artistas Pero 100% mexicanos Que yo siempre apoyo Sí Sí habemos buenos mexicanos Sí hay que aprender A sumarnos Pero lo más importante Dar la mano Y reconocer Que existen Buenos mexicanos Claro Así de sencillo Y bueno Yo creo que este Este programa Le tocó un poquito De tráfico A pesar de la noche Pero él viene Desde Cuernavaca Morelos Entonces Le quiero pedir De favor Que bueno Yo creo que me faltarían Palabras para decir Porque es uno De los grandes Investigadores Que hay Es un gran amigo mío Sabe No sé cuántos ya Idiomas Que yo les puedo Yo decir Pero dejemos La parte cultural Dejemos a lo mejor La parte de investigación Sino que a lo que me quiero Ir en esta En estos momentos Es que Tiene una gran calidez Como ser humano Tiene Una gran trayectoria Pero como ser humano Créanme Que siempre sentimos Esa calidad Esa calidez Perdón Ese amor Ese cariño Así es que bueno Bienvenido Mi querido Daniel Muñoz Y vamos a recibirlo Con un fuerte aplauso Mi querido Dani Aquí Aquí estás Entonces Bueno Ahorita lo que te Te enfoca la cámara Aquí estoy Ahorita lo que nos preparamos Todo Déjame Padme Mira Ya está Daniel Gabriel Gabriel A ver Ya dije como maestra Todos los nombres Lotería Lotería de nombres Sí Entonces Me preguntaba Abraham Mi querido Dani Que por qué El sombrero El sombrero A ver Voy a tomar este micrófono Sí Por favor No 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 Las damas Además es día de la mujer ¿Cómo te voy a levantar? El sombrero Bueno es un cliché Que utilizo Desde allá por el 2004 Aproximadamente Ok De cuando yo volví Yo viví en España Me fui a vivir Después de haber salido De con Jaime Maussan Que yo terminé Este ciclo En el 2002 Y cuando volví en el 2004 Empecé a hacer una revista Que se llamaba Evidencias de fe Esa revista Estaba dedicada A todos los eventos Que tenían que ver Con lo místico Con lo holístico Pero sobre todo Con lo que estaba relacionado Con los milagros De la fe Por ejemplo La sabana santa Las imágenes que lloran sangre Los estigmatizados Recordemos que yo fui Quien de alguna manera Activa Trajo todas estas ideas A México Al estigmatizado De Giorgio Giovanni Presidente Elizabeth Sánchez Otra estigmatizada Que tenemos aquí En la Ciudad de México Soy el único mexicano Que ha tocado la sabana santa Como investigador Increíble Increíble Por eso dije Que independientemente Del gran investigador Sí es lo que me ha tocado Y el sombrero Fue precisamente Padme Parte del cliché Que teníamos que estructurar Porque me decían Bueno Si vas a estar en esta revistito Debemos crear tu una imagen Investigadores de corbata Hay muchos Investigadores que usan gafas Hay muchos Investigadores de traje Hay muchos Que nos da flojerita Sí entonces Empezamos a pensar Y salió el sombrero Nada más que mis sombreros Son blancos Y te queda bien De hecho Fuimos este hombre Amigo colega mío Este Ahí se me olvidó Por completo René Franco No René Franco Y yo fuimos los dos únicos Que empezamos en ese año A utilizar el sombrero Yo empecé por mi lado Él empezó por el suyo En su programa Y hemos sido los que nos hemos mantenido Y a partir de eso Pero sabemos lo que hace la televisión Empezó a ponerse otra vez De moda el sombrero Pero él los usa negros Yo los uso Blanc Blanc Así es como siempre Es bonito Aparte te ayuda Porque me imagino Que tú viajas mucho Y entonces Pues Yo sí sabía la historia Yo sí sabía la historia Es por eso Qué interesante De verdad Si tienes toda la razón El mundo de la televisión También exige cosas nuevas Cosas innovadoras Hay quien usa bastón Hay quien usa corbata Hay quien utiliza mechas rosas Hay quienes utiliza parches En la nariz Hablamos de todo Se delinean Se delinean los ojos Oye Dani Ya me están quemando aquí todo Hay una investigación muy importante Que a mí me gusta Tuya Los cráneos de cristal Sí 1927 se descubre No Muchos años antes Lo que pasa es que Ese que se llamó Max Que es el más famoso de todos Se dio a conocer en 1927 Pero no Existen desde que Se recuerdan las civilizaciones Hay cráneos de cristal en China Tienen más de 10 mil años Y que los utilizaban los emperadores Algunos samuráis japoneses Utilizaban cráneos de cristal Y curioso Entrando al tema Que me invitaste a hablar Querida Padme Los utilizaban para hacer viajes astrales Así es Precisamente Los utilizaban Como una herramienta De concentración Para poder desdoblarse en el tiempo Y hoy que sabemos Hoy que tenemos muy claro Cómo puede funcionar Esa transpolación Sabemos que tanto Los cráneos Este tipo de figuras Pirámides y todo Como la música Son elementos Que si los unificamos bien Pueden servirnos La respiración O la trópica También nos puede apoyar En algún momento Pero tú que eres El experto en el tema Háblame de esta parte De los viajes astrales Porque yo sé Que tanto Gabriel Abraham Como la maestra Marcela Van a querer hacer Un viaje astral En esta noche Y sobre todo A ustedes Mi querida familia cósmica El viaje astral En sí es Un desprendimiento De una parte del cuerpo Que se llama El aura Y en realidad Tendríamos que ser muy precisos El cuerpo Voy a ser muy rápido Voy a ser algo Sí Porque le tocó Tráfico Y eso es Nuestro último bloque Y ahora tengo terapias En 45 minutos ¿Qué 45? En media hora Así que puede ser muy rápido El cuerpo Está dividido En 11 cuerpos En realidad No son solamente El puro cuerpo Que uno cree Retazo con hueso Como yo les digo Exacto Retazo con hueso Es solamente una parte De las 11 Está el espíritu Que finalmente Es la inteligencia Nuestra parte divina Y en lo que llamamos El alma Está dividido En 9 partes Las famosas 9 vidas del gato Y todo son una alusión A estos 9 cuerpos Uno de estos 9 cuerpos Es el cuerpo astral Está el etérico El plusirónico Está el electrónico El monádico El causal El etc El cuerpo etérico Junto con el cuerpo astral Son los que salen En el viaje astral Uno envuelve al otro Todos están como capas De cebolla Y cuando uno sueña Esos cuerpos Quedan allí Sin hacer nada Ellos hacen su trabajo En el momento En el que nosotros Estamos activos Cuando descansamos Cuando los otros cuerpos Están regenerando Al cuerpo físico Estos dos cuerpos Tienen la opción Incluso de salir Pero si lo hacemos Como bien decías tú Padme Con respiración Utilizando técnicas Como la música Herramientas Como cierto tipo De piedras Y esencias Entonces esos cuerpos Tienen la posibilidad De salir Ese es el viaje astral Y solamente Les quiero aquí Aclarar Que el viaje astral Estamos todos a favor Porque obviamente Tú puedes Adelantar proyectos Puedes adelantar Como que de irte De guardería Así se los pongo De maternal Pueden irse A la prepa Pueden irse A la universidad Pueden irse Al doctorado Porque vamos saltando En cada una De las cuerdas Siempre y cuando Sean bien llevados Porque de pronto Hoy por hoy Yo sé Millennials Y los amo Y sé que de pronto Me dicen Yo no había nacido Y no existían Esas técnicas Y no se hacían así Y Padme Por favor Evoluciona Yo sé que van a encontrar Muchas fórmulas En internet Pero créanme Que ciertas técnicas Solamente Nos es permitido Pasarlas En cursos De maestro Para que ustedes Lo vivan Para que obviamente No se deforme Esta información Y que ustedes Puedan tener Los mejores conocimientos Cierto Y que mejor Hacerlo Por parte de un experto Adelante Perdón Dani Que te haya interrumpido No te preocupes De hecho Mi querido amigo Juan Gabriel Un tiempo Cuando hablábamos Me decía Es que no debes confiar En el infiernet Y si es cierto En el infiernet Está todo revuelto Hay cosas que no son real Ahora Todo mundo así como Que hay ahí está en internet Voy a meditar Mucho Bueno yo te quiero platicar Una historia Que todos los que Les he dado clases Cuando yo he dado clases En la universidad De filosofía Un día me decía Oiga maestra Es que hoy por hoy Todo lo encontramos En internet Hice una apuesta Con ellos Que hasta el día de hoy Ellos saben Nunca encontraron Los libros Que yo le pedí Así de sencillo Entonces les decía Eso es mentira No todo está Y de lo que vas a encontrar Hay que dudar Dentro de ello Si hay que dudar De nosotros Como maestros Cuando les decimos No me creas Tú estás para comprobarlo Y vivir tu propia experiencia Imagínense Cómo suben de pronto Falsa información Al internet Y que no hay nada Como vivirlo Y tener algo presencial ¿Cierto mi querido Daniel? Sí Y el viaje a extra Es una de esas cosas Que hay que tener muchísimo cuidado Digo porque acá me dice Ni he nacido Ya actualízate Por favor Hace esto Él cree Que no ha nacido Déjalo con eso No No sabes La verdad es que programamos Nuestros nacimientos Desde antes de nacer Así es Yo le contaba a Padme Hace unos días Que una vez yo soñé Que estaba haciendo ejercicio Como loco Pero no te imaginas Que iba al gimnasio Y cargaba de más ¿No? O sea que realmente Estaba haciendo un ejercicio Con fuerza Que yo no aguantaba Despierto Y de repente Ya cuando amanece Y todo Amanecía dolorido Como lo tienes unido Como si hubiera hecho ejercicio De un mes Y yo le dije Y era la primera vez Que acudí al gimnasio Entonces le digo Padme me pasó esto Es que eso es un viaje astral Es un viaje astral Mira Eso es una cosa Que puedes decir Ok eso es en el cuerpo Y lo hizo tu mente Pero cuando hay personas Que aparecen con arena En los pies Después de haber soñado Estar en la playa Eso ya va más allá Claro El viaje astral Puede incluso generar Ese tipo de materializaciones Pero es importante saber Que tan solo el soñar Ya es un viaje astral Así es Es el viaje astral natural Todos hacemos viajes astrales Normalmente Y desde que nacemos Desde antes inclusive Pero cuando ya estamos En el cuerpo Entonces se le llama Viaje astral Pero se unifica Con el ombligo El cuerpo Se le conoce Como cordón de plata Y a través de esto Pues puedes explorar Efectivamente Y si tienes Como está diciendo Padme El conocimiento De todos esos planos Puedes ir al pasado Del presente Al futuro Y puedes resolver cosas Yo hice recientemente En Telemundo Un reportaje sobre esto Sobre el cómo contactar Con tu doble astral Hay una persona Que está haciendo esto A nivel profesional De una manera Muy competente Estuvo en el congreso De los grandes líderes De pensamiento En Monterrey Hace un par de años Lo conocí Y lo que hace Es lo mismo Que hacen los niños Actualmente Simple y sencillamente Utiliza respiración Utiliza una visualización Aprende a activar Sus mitocondrias En las células Esto es toda una técnica Que existe Se utilizan técnicas Como la respiración ovárica Se pueden utilizar técnicas De observación Por ejemplo De una flama Como las que tenemos aquí Y el tema es Aprender a callar el cerebro Hacer que el cerebro Se calle la boca Que deje de creer La loca de la casa Que es lo más complicado Que el hámster se duerma Porque de verdad El cerebro es el gran enemigo Yo lo llamo Satanás Y de verdad Es el Satanás del cuerpo Él cree que es Dios Él cree que lo sabe todo Y no lo sabe todo La conexión directa con Dios Se da a través del corazón El chakra siete Que tenemos arriba Es shahasrara Conecta con Dios Pero desde afuera Es cerebral El chakra anahata Es el que conecta con Dios Desde adentro Con tu conciencia divina La parte de Dios Que vive en ti Habla a través del corazón Es ahí donde uno entra Y es ahí cuando uno Se sabe conectar Y unifica a través De técnicas de respiración La respiración con el corazón Cuando uno entonces Toma realmente dominio De su cuerpo Mi caso por ejemplo Veinticinco años Sin enfermarme No necesito enfermarme ¿Para qué? Y esto se logra A través de un control De tu propio cuerpo Así es En cuanto a los efluvios Que estos generan Y también sabes que me Cuando eso lo haces Utilizas la misma técnica Para el viaje También sabes que me encanta Dani En que en el astral Nadie nos mentimos En el astral No existen las mentiras Así es Entonces va Le preguntas algo A alguien Claro Y no les van a mentir Así de sencillo Además tenemos que tener Muy claro Que la mentira No es otra cosa Que un sistema De polarización En el cual vivimos Que no es otra cosa Que uno lo haga De un ego Miren Solo pongan ustedes Este tema Pensemos Todos tenemos secretos Todos tenemos miedos Todos tenemos dudas Todos tenemos lado B Si nosotros Estamos ocultándonos Del lado B Lo decías maravillosamente Bueno yo no es que no sepa mentir Lo que pasa es que no lo hago Seguido Porque tengo buena memoria Mi madre me dice lo mismo Para ser mentiroso Debes tener buena memoria ¿Qué pasa si un día de repente Yo salgo del closet Y digo Yo soy vegetariano Y me gusta el jamón serrano Soy un vegetariano Y que come jamón serrano Resulta que no me voy a tener Que volver a esconder Jamás en donde yo desayuno Una baguette de jamón serrano Porque donde me ubiquen Y me ubican por esto Precisamente Miren el vegetariano Que come jamón Soy un mentiroso Y se cae una imagen Si digo desde el principio Me gusta el jamón serrano Y lo como ¿Dónde está el pecado? Mi mentira Terminó por volverse poder Hacia mí Si fuéramos capaces De invertir esa polaridad Y unificarla Entonces el viaje astral Se vuelve normal Porque mi vida Deja de ser Incomplete y mediocre Y esto es importante Porque Nosotros solemos venerar Por ejemplo Todos queremos a Dios Nadie quiere al diablo Decimos No Diosito Yo lo quiero Pero si no quiero al diablo Por decirlo de una manera religiosa Estoy siendo mediocre Ahí le voy a demostrar ¿Quién es Quien nos levanta en las mañanas Que nos da la vida Que dice Venga Tengo ganas de estar bien Es la luz Pero ¿Quién te hace ir a descansar Cuando ya estás cansado Que tu cuerpo necesita regenerarse? Es la sombra Cuando tú quieres comer Es la luz que te hace el hambre Para que tu cuerpo esté nutrido Que tengas la fuerza para vivir Que tus chakras estén bien Y todo ¿Quién te crees que te hace cagar? ¿Quién te crees que te hace ir al excusado? La sombra Siempre Para que no te intoxiques Con tu propio alimento El aire Lo inhalas Y tú sabes que son mis eslogan Dani Todos somos uno Nada es bueno Nada es malo Pero todos somos uno Y somos todos Es hacerte Así responsable De tus decisiones Que siempre les digo Cuando de pronto llegan conmigo a consulta Es que tomé una mala decisión Jamás hay mala decisión Que tanto quieres tú Tener el compromiso Ante esas situaciones Nada más Mi querido Dani Como siempre El tiempo Es nuestro verdugo El tiempo llegó conmigo Pero yo quiero que ahora sí te comprometas Tú dime Yo te lo dejo abierto Voy a tener que salir de mi casa a las nueve de la mañana Yo te amo Te invito a desayunar Sal desde la hora que sea Tú sabes que esta es tu casa Que yo te amo Te honro Te venero Y que de igual manera Pues yo quiero que vengas Para que nos hables más Les dejes tareita A toda mi familia cósmica No llenes de toda tu looks De todo tu conocimiento Así es que bueno Tú me dices Y viene la otra semana Déjame que te confirmo Porque es posible Que tenga que estar en Estados Unidos Pero Ok Ahí les va una tarea Se las dejo Dos segundos Se las digo Rapidísimo Hablemos de viaje astral Dos segundos Dos segundos productor Rápido Ahí les va Esta cuestión del viaje astral Respiren Ahí les va No solamente en la inercia Esto de Hagan esto Inhalen Lo guardan Exhalan Y descansan No respira Así que no sea de dos Sino de cuatro tiempos Inhalas Pausa Exhalas Pausa Hazlo durante dos minutos Y ese proceso Te va a hacer que tu respiración Y tu corazón Homologuen Igualen Se emparejen En su ritmo No va a estar el Tut 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 Y la respiración O bajas la respiración O subes al corazón Tú decides El caso es que Cuando a eso llegues Tu cerebro ya va a estar callado Cuando eso pase Mira Imagina Visualiza O sientes Hacia tu corazón Y trata de buscar Quien vive ahí Ya te lo dirás Ya te lo dirán a ti Mi querida Cuando encuentren Quien vive ahí Traten de hablarle Así es Si no les habla Si voltea la cara Si se pone rejego Rejega Si les hace pucheros O de plano se esconde El trabajo de ustedes es De aquí hasta que lo logren Hacer que sonríe Que se comunique con ustedes Escríbanle a Padme Y díganle De quien se trató Como fue su experiencia Si logran esto Ya no van a dejar de enfermarse Se los prometo Gracias Que interesante Muy interesante Muchísimas gracias Es un maestro tal cual Díganos sus redes sociales Por favor Mi página de internet Es espacioalternativo.tv Ahí es el centro de control De toda mi vida Pero estoy en las redes Como Daniel Muñoz Tobar En Facebook Y en la NotiOvni Arroba NotiOvni Estoy dentro del Twitter Y Daniel Muñoz Tobar No Daniel Muñoz Daniel Guión bajo Muñoz Guión bajo NotiOvni Esta es mi Instagram Váyanse directos A espacioalternativo.tv Ya Así Si no Daniel Muñoz Si buscan un sombrero Ese soy yo Ahí está Muchísimas gracias Tienes curso próximamente Mi querido Dani ¿No tienes? Sí, sí Tengo en Ciudad de México Busquen un espacioalternativo.tv Es muy lindo Ese es el diplomado De formación En alta magia práctica Lo estoy empezando Y es este fin de semana De veinticuatro Y veinticinco Tengo dos sedes Uno cerca de la central de Abastos En Churubusco Paseo Churubusco La otra está en Lindavista Veinticuatro en Lindavista Veinticinco ahí por la central Escríbanme Ahí un espacio alternativo Ahí les va mi WhatsApp No a veces piensa que yo salga de aquí Siete, siete, siete Uno, cero, cuatro Cero, dos, veintidós Arranquense Siete, siete, siete Uno, cero, cuatro, cero, dos, veintidós Muchas gracias Mi querida maestra Marcela Muchísimas gracias Algunas redes sociales Invitarlo a tu siguiente exposición Que tienes de diez Hasta el veinticuatro Por favor invítalos Claro que sí Muchísimas gracias Por haberme invitado Y estamos Esta es tu casa Y esperamos también Que regreses por favor Con muchos de tus cuadros Y que nos hables De tus experiencias espirituales Claro que sí Vamos a poner en práctica Lo que nos está diciendo el maestro ¿Y cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo termina esta exposición? Esto hasta el día veinticuatro Vamos a estar en el centro comercial Insurgentes Ok Que está pegadito al teatro Insurgentes Es una exposición colectiva Que el maestro Francisco Sonrensi Nos convocó Maestro de batik Y de muchas técnicas Es pintor Junto con la embajada de Indonesia Y la de Bangladesh Se inauguró la exposición Y vamos a estar hasta el día veinticuatro Excelente Por si gustan irnos a ver Ahí los esperamos ¿Hay en un posto? No, ninguno Es en un centro comercial Están ahí los caballetes Con todos los cuadros Y las obras Para que ustedes lo puedan ver Y bueno Muchísimas gracias Hasta el veinticuatro Gracias a ti mi querida maestra Y mi querido Gabriel Guillén Para que nos digas tus redes sociales Aquí viven Acuérdense por favor Todos sus seres espirituales Pero lo más interesante Es que se va a ir Mi querido Abraham Mojica A hacer esta investigación A traerles algunos aspectos Sobre el rayamiento Así es Que no se lo puedan perder Y bueno Qué mejor que hacerlo A partir de un experto Así es que mi querido Gabriel Paso a paso Con nuestro querido Gabriel Claro Pues ahí estamos Gabriel Guillén En el Facebook Mi teléfono 5536 455093 Estamos a sus órdenes Mucha salud Mucha vida Y mucho tiempo Para hablar de todo esto Ay sí Más horas Más horas Más horas Te esperamos la siguiente vez Por favor mi querido Gabriel Y bueno como siempre Para mí mi querida Familia Cósmica Es un placer Haberme permitido Una noche más Entrar como siempre A sus corazones Yo soy Paz Mevidente Tu amiga Consejera espiritual Le doy las gracias Como siempre Mi querido amigo Colega Socio Compañero Mi sombra negra Mi espejo Mi todo Mi querida Brojan Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por todas esas flores Que siempre me echas Y ya saben chicos No se pierdan el programa Va a estar muy interesante La próxima semana Esperemos que estos expertos Otra vez regresen Para que terminemos Estos temas Bueno es más Yo creo que tampoco Vamos a terminar La próxima semana Esperemos Es un intenso Productores Ya le están diciendo Por favor Los invitados Más horas Para el programa Por favor Recuerden que aquí Inicio diplomado De magia angelical Así es que bueno Ahí busquen en mis redes sociales Que próximamente Vamos a iniciar Y voten por más horas Más horas Compartan Muchísimas gracias Hasta luego Compartan El Roast es fotérico Hasta luego Nos escuchamos Y nos vemos pronto Bye El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Compartan Evidente Y Marco Chacón Despertando Tus Sentidos Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través De nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De cinco a seis De la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico El Punto Crítico